Así como el Señor abrió la matriz de Sara, declaro la matriz de nuevas oportunidades abiertas para mí dentro y fuera de mi ciudad. La dulce fragancia de mi testimonio me abrirá puertas en lugares desconocidos. Los extraños tomarán mi caso y me brindarán ayuda en los lugares menos probables. Sacaré provecho de los momentos más incómodos de mi vida. Por la fuerza del favor divino, chupo miel de las rocas. Las situaciones difíciles se convertirán en mis mayores áreas de provecho. El cordel de medir la vida ha caído para mí en lugares agradables. Mi trabajo no irá a extraños. Libero el comando Amén sobre cada palabra profética que ha sido declarada sobre mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Experimente más poder a través de las declaraciones diarias. Obtenga su copia gratuita de mi libro desde el enlace debajo de este video.